Pues una vez que está puesta la lija, como toda la vida, lo que hay que hacer es unir un proceso pero sin marcarla, ¿vale? Normalmente se marcaría con el eje o con una superficie metálica o algo duro, ¿vale? Para marcar los bordes, pero en este caso, no. El primer proceso es este, cortarla para que quede así. Con la nueva cuchilla que han hecho, es la que marca la distancia exacta a la que va a quedar la lija. Bien fuerte, para que se marque bien.